verla y saludarla aunque sea por este medio, la orden y. Les quiero comentar que en mi sector hoy amanecimos sin energía eléctrica, así es que la imagen es un poquito borrosa, pero con mucho gusto estoy participando. Buenos días licenciada Lili, bienvenida, buenos días. Gracias licenciado Carludal, maestra Tuli, un saludo inicial para usted, una persona a quien le tengo un aprecio infinito a la licenciada Carludal y al maestro Tuli, muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerla con nosotros licenciada, sea bienvenida. Muchas gracias. Ya somos dos, no tenga pena, por mi saludo no hay energía eléctrica y ando con el celular. Yo también, pero yo no pude quemar porque adentro no se ve nada. Es la nueva moralidad. Exacto. La realidad virtual que es el celular ahora, y ahora es una necesidad, una necesidad creada, ¿verdad? Sí, exactamente. Buenos días, si estamos ya, vamos a dar inicio entonces a esta lección inaugural de la jornada matutina a los alumnos de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas y desde la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Con un saludo cordial para todas las personas que empañan en la misma, iniciando por las autoridades de esta prestigiada universidad, nuestro director, Douglas Pereira, invitados a los alumnos especiales que tenemos el día de hoy, la licenciada Turi Jacobs, claustro de catedráticos y, por supuesto, a los alumnos de la jornada matutina. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser y por ser justa. La oración inicial está a cargo de la licenciada Patricia. Muy buenos compañeros, es un honor para mí hacer la oración. Este día vamos a inclinar nuestro rostro y en actitud de reverencia a Dios, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Señor poderoso, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Salvador. Teniendo la seguridad de que tú nos oyes, queremos bendecir esta actividad. Dándote gracias por la oportunidad de trabajar en una institución tan prestigiosa, oramos, Señor, que les dé sabiduría a nuestras autoridades en todas las empresas que desarrolle. Oramos por el señor rector de la Universidad Mariano Gálvez, doctor Álvaro Rolando Torres Mos. Por el señor decano de esta facultad, maestro Luis Antonio Ruano Castillo. Por el señor rector de centros, doctor Manuel Osorio Bolaños. Por nuestro director, coordinador, licenciado Douglas Pereira. Para que su favor la desempeñen con excelencia y profesionalismo. Oramos también por el personal docente y administrativo del Cusquetsaltenango para ser mejores cada día. También oramos por los alumnos a quienes nos debemos. Oramos que nosotros, los maestros, podemos cumplir con excelencia el papel que tener encomendado. Y para los alumnos de esta Casa de Estudios puedan, Señor, aprender y aplicar lo aprendido en su vida diaria. Oramos, Señor, para que tu salud reine en cada hogar y para que pronto, Señor, podamos volver a encontrarnos en las aulas universitarias. Gracias, Señor, por este nuevo semestre. Tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería Paul Auster. A continuación, respecto del caso, solicito a los presentes que juntos entonemos no nacional. Gracias. 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 Con el mismo respeto, vamos a entonar juntos el himno de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias. 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 Perfecto, voy a presentarles al licenciado Douglas Pereira Juárez, director en funciones de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Quetzaltenango, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Gracias, le agradezco mucho. Buen día a ustedes por nombre. Agradezco la presencia en este acto inaugural y especialmente la presencia de cada uno de ustedes. A Estatuli, que ella hizo tiempo para acompañarnos. Muy agradecidos de parte de la universidad. A cada uno de los docentes, a los estudiantes, a los catedráticos que tuvieron a bien la organización de este evento. Yo les quiero manifestar mi agradecimiento sincero. Cosas que se salen del control de uno, que son parte del macroambiente. Ruego a ellos tener paciencia, sabiduría y sobre todo la paz que el Señor nos pueda dar. Y a los estudiantes manifestar disculpas porque son cosas que se salen del control de nosotros. Sean bienvenidos a este acto inaugural. Aprovechemos cada uno de los temas y a la familia de la licenciada Ochoa Arriola estén presentes. Les agradecemos mucho porque también nos recordamos de la licenciada Ochoa, muy cariñosamente, que nos daba el curso de Desarrollo Humano y Profesional en todos los segundos semestres de la jornada matutina. Gracias, muchas bendiciones, muchos éxitos. Estudiantes de Mariano Gálvez, como siempre, a vuestra libertad, con estudio encomiable y con mucho amor, con mucha pasión. Y aprovechen ahorita el tema que nos va la maestra Tulli, en la experiencia que ella tiene como profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Éxitos y más triángulos, le cedo la palabra a nuestra maestra de ceremonia, Castro. Muchas gracias, licenciado. Leyes hay, mi falta es la justicia. Ernesto Mayo. Tenemos a continuación la presentación de nuestra invitada especial, la licenciada Tulli Yauco, presidenta de la Asociación de Abogados Inotaltenango. Esto está a cargo del licenciado José Ixtabalán. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Es un honor para mi persona poder hacer la presentación de la hoja de vida de la distinguida licenciada Tulli Yauco. El nombre completo de la invitada es licenciada Tulli Rosmeri Yacob Rodríguez, profesión abogada y notaria, 22 años de ejercicio profesor. Fecha de graduación 20 de noviembre de 1997, colegiada 5508. Dentro de la información profesional podemos mencionar la aprobación y cierre de la maestría de derecho mercantil, Universidad de San Carlos de Guatemala, pendiente. Posgrado en actualización de derecho mercantil contemporáneo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Estudios de Posgrado del año 2010. Posgrado en actualización en propiedad intelectual, Instituto de Derecho Mercantil y Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2013. Facilitadora judicial de conformidad al programa americano de facilitadores judiciales en la Organización de Estados Americanos y la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala. Dentro de los cargos por nombramiento y elección tenemos, y podemos mencionar el día de hoy, que nuestra invitada es juez de asuntos municipales a partir del 1 de enero de 1999 y continúa a la presente fecha en la Municipalidad de Quetzal. Es presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, periodo 2019-2021. Titular tercero en la carrera de Derecho de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente de los Cursos. Día del Estado, Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, Redacción Jurídica y Oratoria Forense, Derecho Constitucional Guatemala, Derecho Mercantil 1, Derecho Mercantil 3, docente titular de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, carrera de Derecho de la Universidad Rafael Andívar Campus Quetzaltenango del año 2001 a la presente fecha, en los Cursos de Derecho Administrativo 1 y 2, Derecho Procesional Administrativo 1 e Introducción al Derecho 1, Técnicas Básicas de Investigación. Miembro de Ternas para Exil Privado en las Facultades de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala en los Administrativo y Derecho Mercantil. También es asesora de tesis en la carrera de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente. Asesora y revisora de tesis en la carrera de Derecho de la Universidad Rafael Andívar, Campus Quetzaltenango del año 2001 a la presente fecha. Investigadora de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Occidente. Además, dentro de la extensa hoja de vida de la licenciada Tuli Jacobs, tenemos una cantidad considerable de plomas y constancia de recursos del año 2020, que por cuestión de tiempo el día de hoy omitimos lectura. Es bastante extensa, la hoja de vida, pero le damos a la licenciada Tuli Jacobs, en primer lugar, el agradecimiento por su presencia, por haber atendido la invitación de Universidad Mariano Gálvez de Quetzaltenango y estar con nosotros esta mañana. Bienvenida, licenciada Tuli Jacobs, a esta lección inaugurada. Muchísimas gracias. Primero, pues, darles un agradecimiento muy sincero por la invitación. Bueno, me siento muy complacida, para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes esta plática. Y pensaba, ¿verdad? El que ha participado dentro de los eventos virtuales no comprende realmente lo que el día de hoy pasó. Bueno, la tecnología nos da muchas, pero también nos da desventajas dentro de todo proceso. Así que, no, 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 no se sientan preocupados, al contrario, yo creo que estamos viviéndolo de una forma directa. Esa misma razón, pues, me siento muy contenta y estoy aquí atenta a ustedes. Y el día de hoy, pues, gracias a la invitación que se me hizo, vengo a compartir con ustedes esta plática inaugural. Primeramente, pues, compartiéndole a todos los jóvenes estudiantes que, en el papel que hoy vengo, que es como presidente de la Asociación de Abogados y Notarios, pues, me siento muy complacida, ya que tengo el honor de ser la primera de ostentar ese cargo. Anteriormente, pues, solamente habían sido caballeros. Y cuando se me hizo la invitación a participar por parte de los de la Universidad de San Carlos, los cuales me propusieron, pues, realmente dije, ¿será la oportunidad? ¿Será que puedo? A ver, ¿verdad? Porque realmente ocupar estos cargos, pues, requiere tiempo. Y como ustedes pudieron escuchar, pues, gracias a Dios, tengo la verdad de tener el tiempo completo, ¿verdad? Sin embargo, pues, después de pensarlo muy bien, y es lo que quiero introducir mi día de hoy, pues, acepté. Y es así como hoy, pues, ya estoy por completar mi periodo de dos años. De una forma típica, porque jamás que lo íbamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo sé que el propósito de Él era que pudiera tener este cargo de esta manera indirecta. Y, pues, gracias a Dios, nos ha dado la vida para poder completar. Así que el día de hoy vengo a compartir con ustedes esta experiencia y también a platicarles de un tema muy importante, como lo es. Ay, ya. Fue la invitación. ¿Ya llamaste al internet? Fue la invitación que se me hiciese solicitar a los jóvenes. Han dejado prendido su micrófono, entonces, para que lo puedan apagar. A veces no nos damos cuenta sin quererse gente. Así que esa es la invitación y vamos a... Pues, primeramente, como les decía, realmente este cargo es muy importante para mí y me permite, me ha permitido conocer a muchas personas dentro de todo este proceso. Les voy a trasladar una presentación que les hice sumamente corta. ¿Lo autorizan, por favor, licenciada Chihuahua? Muy bien. Sí. Y si no, pues, usted me ayuda por compartir la información. De solución le vamos a encontrar a todo ello. Mientras pasa la presentación, pues, el día de hoy quiero compartirles algo importante. Cuando se me habló referente al tema, pues, uno se dice, bueno, ¿qué trascendencia tiene la ética en todo lo que nosotros realizamos? Y quiero compartirles que este tema, pues, se aplica en cada momento de nuestra vida en las diferentes facetas, diferentes campos. Muchas veces las decisiones que hoy tomamos, pues, pueden repercutir para un futuro. Y mientras se ve mi presentación, les quiero compartir una historia que realmente me contaron en estos días, me la compartieron, y hoy se las quiero trasladar a todos ustedes. Dice que en cierta ocasión, dentro de una relación laboral entre un constructor y un albañil, se pusieron a platicar referente a que el constructor, o sea, el patrono, le pedía a su albañil que le construyera una casa. Y le dijo, mira, le dijo, aquí tengo estos planos y quiero que me construyas una casa que quede bien bonita. El constructor dijo, bueno, me faltan ya solamente tres meses para jubilarme, y a mi patrono se le olvidó esa fecha tan importante. Sin embargo, yo voy a hacer la construcción, voy a hacer la casa que se me pide, pero como él no se recordó que ya me iba a jubilar, la voy a hacer como yo quiera. Voy a utilizar material de bajo valor o de baja calidad, porque realmente a mi patrono no le interesó que yo me fuera a jubilar. Así que yo la voy a hacer, y empezó a trabajarla. Pasaron los tres meses, le llevó un poquito de tiempo y terminó la obra. Concluyendo la obra, llamó a su patrono y le dijo, mire, terminé la casa que me pidió. Al llegar el constructor y ver la casa, pues a ojo de buen jubero, como se dice, se pudo observar que la casa estaba mal hecha, ¿verdad? Por los materiales que se habían utilizado y que realmente la presentación no era la óptima o la que se deseaba. Sin embargo, el constructor, pues el dueño estaba contento por haber completado y le dice a su trabajador, bueno, la casa ya la terminaste. Entonces, te quiero decir algo. La casa, no sé, me dicen si ya la ve. La para ti. Vemos la presentación ya. No sé si la observo. ¿Puedo observar la presentación? Sí, gracias maestra, muy amable. Gracias. Sí, es que no sé. Pues, aquí tenemos ya la presentación que les traigo para el día de hoy. Ya, ya bueno. Entonces, le dice al constructor, continuamos con la historia. Le dice al constructor, pues ya aquí dice a su trabajador. Ven, quiero decirte algo. La casa que construiste es un regalo para ti. Por todo el tiempo que me serviste y por todo el tiempo que trabajaste con nosotros. Imagínese ese rostro de ese trabajador. Porque había construido una casa que realmente no eran las mejores condiciones, con un material totalmente bajo. Y lo peor es que la casa era para él. ¿Qué nos deja de lección o de moraleja a esta historia? Que todo cuanto hagamos en nuestra vida, de una u otra forma va a repercutir. Puede ser ahorita, puede ser mañana o puede ser en un futuro. Y que esto realmente es importante, jóvenes y queridos compañeros docentes, que realmente lo tomemos en cuenta. Todo lo que hagamos hoy, de una u otra forma, en un futuro, se cosecha. Así que el tema que hoy me trae aquí con ustedes es referente a la ética profesional. Y no estaría el día de hoy si yo no pudiera practicar este valor y este eje tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Encontré esta figura y me recordé de hace años cuando a uno le decía que tenía un ángel y tenía un diablío cada uno. Y al cual le indicaba a uno qué poder hacer. Y cuando uno hacía algo, siempre había una vocecita que le decía haz esto o no hagas esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Por qué es importante? Porque no importa lo que estemos haciendo, siempre tenemos que concentrarnos, pensar, reflexionar y siempre tomar por las decisiones que nuestro corazón, nuestra lógica y nuestros valores nos indiquen. Y siempre podemos hacer las cosas bien porque no sabemos en qué momento vamos a sufrir esos efectos o esas consecuencias de lo que debemos hacer. Y aquí les tenía la historia. Me adelanté a compartirles a ustedes, pero aquí es donde está el constructor y le da los planos para que construya la casa. Y posteriormente él le pide hacer las cosas bien, que no falte nada, le dice. Y él, como un reto o como una forma de hacer las cosas mal, porque hay personas que nunca queda uno bien con ellos, dice compraré solo materiales de segunda. Y al final, pues la consecuencia es una casa mal hecha y que trae, y la sorpresa, miren, la sorpresa cuando le dice esta es tu casa. Y a veces nos sucede eso, ¿verdad? A veces estamos trabajando y dice, bueno, no sabemos ni para quién trabajamos, pero en un futuro todo, todo tiene repercutir. Y dentro de lo que les quiero compartir el día de hoy, a mis alumnos siempre les cuento esta anécdota. Y les digo que realmente no importa dónde estemos trabajando, no importa qué estemos haciendo, tratemos de hacer las cosas con amor a lo que estamos haciendo y con respeto a las demás personas. Les comparto que hace años, o sea, yo voy a cumplir 23, 24 años ya de graduada. Pero antes de graduarme, pues yo hice prácticas con una oficina notarial mientras estudiaba. Cuando un día de esos, el abogado me dice, mire, vaya al Ministerio Público y averigüe sobre un expediente si realmente está. Ese era mi mensaje, era el mensaje, ¿verdad? Yo acudí al Ministerio Público, acudí con la oficial. La oficial, pues, no estaba ocupadita, estaba sentada en su escritorio, saludé, dije, buenas tardes, me acercé y le digo, mire, señorita, perdone, vengo en nombre de fulano de tal, solamente averiguar sobre este expediente. Y me pregunta a ella de una forma, y le digo, tal vez maleducada, y me dice, ¿y quién es usted? Entonces, yo le contesto, estoy haciendo prácticas con fulano de tal. Y me dice, ¿y usted piensa que a una secretaria yo la voy a atender? A mí me sorprendió realmente esa respuesta porque no pensaba que me fueran a tratar de esa forma. Y le dije, bueno, a mí solamente me mandaron a preguntar si el expediente estaba ahí. No, me dijo, no le voy a dar información. Dígale al licenciado que si quiere información, que venga él. Pero no le voy a dar la información a usted. Ahora, permítame, solamente me están mandando por acá un mensajito. Entonces, me dice, bueno, pregunta la señorita, dice, bueno, no le doy la información. Regreso a la oficina y le digo al abogado, fíjense que dice la señorita oficial, que no me puede dar la información. Que si quiere que vaya usted. Él me dice, bueno, no se preocupe, me dice, la forma de ser es así. Así que relajémonos, ¿verdad? Y él fue al Ministerio Público Averiguar. Ahí es la primera parte de la historia. Ahora les comparto la segunda parte. Logro graduarme, logro ya ejercer la profesión, pasan ocho, nueve años de diferencia y de repente me llega a una de las universidades donde yo trabajo, llega la notificación de que tengo que realizar un examen privado. Cuando yo veo cuando yo veo la notificación, me quedo asombrada de poder darme cuenta del nombre de la persona que tengo que examinar. Les comparto esta historia porque cada vez que lo recuerdo, digo, creas que la vida lo sorprende a cada uno. ¿Y quién creen que hay que examinar? A esa persona que años atrás pues no me quiso atender porque me indicó que era una simple secretaria. Cuando veo la notificación, pues digo, plano, ¿verdad? Hay que hacerlo con toda la ética necesaria y olvidar todo lo que había pasado con anterioridad. Lo que sucede, bueno, por las cuestiones de la vida, ella no se examina. Por cuestiones de salud no se examinó, no tuve la oportunidad de examinarla, pero ahí termina la historia. ¿Qué me enseña eso? Que realmente no sabemos ni quién tenemos enfrente de nosotros, a quién tenemos a la par, a quién nosotros podemos estar atendiendo. ¿Y quién iba a pensar que esa secretaria como ella llamó años después tenía la oportunidad de examinarla con algunos años de diferencia, ya de graduación? ¿Y qué les comparto, verdad? Que realmente nosotros tenemos que estar en una constante atención a todas las personas que nos acompañan de una u otra forma. Perdón, Eli Claudita, me indica que tengo que trasladarle, pero no sé dónde le tengo que trasladar la información que usted desea, perdón. Aquí voy atendiendo, admitiendo a los que me van informando, pero no sé realmente dónde puedo hacer para trasladarle la que usted sea la encargada de la admisión. bueno, entonces seguimos. Bueno, entrando en sí al tema, luego de la plática que les compartí, tenemos la etimología de la palabra ética. La palabra ética proviene del latín éticos, que procede del griego antiguo éticos, que deriva de etos, que significa carácter o perteneciente a carácter. Con esa información pues no nos da una luz, ¿verdad? De qué estamos hablando, pero sí podemos recordar a los antiguos filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón, que se reunían por 16 horas para reflexionar sobre temas de sumo interés, como en este caso eran los términos que se manejaban en esa época, entre los que podemos mencionar la ética, ¿verdad? Recordemos que ellos eran apasionados en el tema y discutían de una u otra forma por qué se daban las cosas. Vamos a ir ahora a la definición de ética. Y ahí les encontré esta figura que realmente es importante, ¿verdad? El que cuando todo lo que sucede a diario pensamos, sentimos y actuamos, ¿verdad? Se dice que el acto de decisión es un acto interno, un acto mental que todas las personas hacen desde el momento que despiertan hasta que termina. Desde que despertamos, nosotros analizamos y tomamos la decisión si nos levantamos o no, si de una u otra forma comemos, nos bañamos, vestimos, de qué color nos vestimos, una u otra forma pues son actos de decisión que se hacen y eso tiene que ver mucho con la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar. pero es considerada como una disciplina dentro de la filosofía y algo importante va muy de la mano de la conducta de todo ser humano. La ética es una característica propia de toda persona y que en todo lo que realiza a diario pues tiene que buscar la forma de poderla cumplir y de poderla llevar a cabo. ¿Qué es la ética profesional? Es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas a un desarrollo de una actividad laboral. Esto va encaminada dentro de la profesión que nosotros sostentamos. La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y valores contenidos postulados en formas de decálogos o de eventos de más extensión. En la profesión de nos contamos con un código de ética profesional el cual lleva varios parámetros o ejes de trabajo que debemos a cumplir a cabalidad y que como todo estudioso de derecho pues los tenemos que conocer para poderlos cumplir. Sin embargo, aunque no existiese ningún decálogo, aunque no tuviéramos normas que regulara, nuestra conducta debe ser considerada como una conducta intachable. Y al hablar de intachable estoy hablando en una extensión amplia en cada acto que no solamente ya en el ejercicio de la profesión nuestros clientes acuden a nosotros, sino en todo el quehacer que nosotros realizamos. Cuando uno es estudiante realmente tiene muchas pruebas para poder cumplir con la ética que tanto se ha requerido. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Yo le digo a mis estudiantes el solo hecho de que ustedes puedan compartir una información, el hecho de que ustedes puedan copiar un material, el solo hecho de que ustedes no estudien, es sabido de personas, de estudiantes que lamentablemente no se dedica al estudio, sino simplemente pura apariencia. y le piden a otro que conteste sus evaluaciones, que haga sus trabajos y dice uno, bueno, ¿cómo puede pasar eso realmente si estamos tratando de estudiar para ser mejores? ¿Cómo es que a través de nuestros actos estamos hablando mal? Y por eso es que de nuestra profesión de abogados y notarios, todo lo que se dice, todo lo que las personas se acostumbran a decir y que realmente duele. recuerdo que cierta actividad del Día del Abogado que estaba organizado por un grupo de estudiantes dice, bueno, y ahora a continuación tenemos una serie de chistes en el Día del Abogado. Pues yo dije, van a ser buenos, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a escuchar realmente dice, eso no sonó como a una celebración, eso sonó como realmente a una reflexión de que debemos de tener cuidado por la confianza que nuestros clientes tienen hacia nosotros. El de poder dirigir una asociación de abogados y notarios desde ese punto de vista joven es de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en mis manos muchas veces lamentablemente he tenido conocimientos de algunos colegas que por alguna razón pues no han cumplido con su ejercicio profesional y que aunque nosotros son genos al colegio de abogados ya que él cuenta con un tribunal de honor que todos estos asuntos en particular probablemente a nosotros que por uno se piensa mal de todos los abogados, ¿verdad? Por una persona que lamentablemente no cumplió o una persona que dejó abandonado a sus a sus clientes realmente dicen, bueno, todos los abogados son iguales y eso sino jóvenes que ser la excepción y pruebas vamos a tener una serie de pruebas que nos ponen en tentación por decirlo así de nuestros valores y aquí hay una aquí aquí es donde llegamos a un tema importante ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nuestra familia nos ha formado o en el núcleo familiar donde nos hemos desenvuelto que nos han compartido? Y cuando hablamos de valores estamos diciendo que son todos aquellos pilares que estructuran el comportamiento del ser humano la intención de afianzar la importancia de actuar de manera constante y respetuosa y sin afectar de manera negativa a quienes nos rodean imagínense dice son pilares en nuestro actual eso se adquiere desde niños conforme va creciendo los padres que son los que en su mayoría tienen esta responsabilidad son aquellos que van formando el futuro de un profesional aquellos padres que le enseñan a sus hijos a mentir y que realmente lo ven como una travesura realmente con el tiempo esto regresa nuevamente a uno y lo que les decía al inicio todo lo que hagamos hoy tarde o temprano va a regresar a nosotros si nosotros sembramos bendición vamos a cosechar bendición si vamos a sembrar maldiciones vamos a cosechar maldiciones y no suena que no suene esto como a un sermón sino siempre una reflexión mi mamá me decía siempre lo toma en cuenta todo lo que hagas hoy tarde o temprano lo vas a recorrer por mi trabajo porque también tengo la faceta de juez lamentablemente pues mi trabajo es sancionar eso para ir contratada y muchas veces es difícil cumplir con esa labor porque en las manos de uno está muchas veces la felicidad la habilidad económica de una persona pero por la ética que yo fui contratada yo debo de cumplir con los cánones establecidos dentro de la ley y quien sea pues yo tengo que aplicarlo y realmente uno bueno si en mis manos pudiera yo quitarle una sanción a una persona pues se pudiera pero no yo conozco la ley y sé que en mis manos no suelo hacerlo y si las personas a veces se molestan pues yo digo disculpen pero pero fuera que cumpliendo con mi trabajo estuviera en actos de corrupción a lo cual yo no me presto y créanlo desde que uno toma un puesto tiene pruebas no yo no olvido de mi profesión dentro del juzgado cuántas personas llegaba a qué ofrecer y vas a ofrecer regalos a invitar a comidas y empezaba uno a decirles bueno no yo no yo no comparto eso recuerdo una señora muy humilde que llegó y llevaba un tanatito así de dinero un paquetito llega un paquetito y me dice mire tenga para que resuelva mi caso mi caso ya estaba resuelto entonces le dije señora qué hace le dije usted tiene necesidad de trabajar y por qué haciendo eso es que solo así solo así trabaja público y dice uno qué mal concepto tiene le dije porque realmente no no es nosotros tenemos que cumplir y tenemos que tener nuestras manos limpias porque no solamente hay alguien allá arriba que nos está llevando sino también vamos a ser justificados por las personas existen diversos valores que se consideran éticos según la percepción de que no obstante se pueden nombrar como los valores de la justicia la libertad la responsabilidad la honestidad y el resto y todo ello va de la mano a lo que el tema estamos platicando que es como la ética en qué campo se desenvuelve lo podemos con nuestros compañeros de estudios lo podemos hacer de manera personal en relaciones de amigos en relaciones familiares lo podemos hacer desde el punto de vista laboral también porque eso también se nota se ve también y muchas veces se dice a la persona bueno y para qué me sirve ser ético en mi trabajo si nadie lo ve créanlo eso se nota eso repercute eso es un comentario ¿verdad? cuando dice y lo bueno y lo malo siempre se comparte si una persona trabaja a través de dadivas a través de regalos eso se corre se corre tan rápido que dice esa persona mire vaya y ofrezcale algo y la persona va a ayudarle un estudiante me comparte y me dice fíjese que tengo muy mal a mi mamá eso fue hace unos tres cuatro años no es ahorita y estaba está enferma y necesito que la atiendan de carácter urgente dice que se presenta con una secretaria a una institución pública y le dice mire señorita necesito que atienda a mi mamá y la señorita se queda viendo y ve su expediente y le dice fíjese que su expediente es el último tiene que esperar que sean atendidas este grupo de personas y le dice el joven preocupado por su mamá y señorita dígame ¿qué hago para que mi mamá sea atendida? y le dice bueno y le da la marca de un vino fíjese que a mí ese vino me gusta ¿qué hace el joven? porque realmente después le llamé la atención pero después comprendí ¿verdad? porque realmente uno en esos momentos pues tiene que hacerlo pero dice él y dice el que sale corriendo va a un lugar donde venden licores compra el vino y le lleva en una bolsa a la secretaria la bolsa de vino cuando él abre la bolsa y ve la botella de vino automáticamente saca su expediente y lo sube hasta arriba y su mamá fue atendida él me lo comparte y me dice mire yo me sentí tan decepcionada porque si yo no hubiera llevado esa botella de vino no hubiera sido atendida mi mamá con rapidez le digo el que da y el que recibe o el pide y el que da comete el mismo delito sin embargo me decía él me decía que otra opción tenía y es cuando uno se sienta entre la espada y la pared y dice uno bueno que hubiera hecho yo también que hubiera hecho porque yo no comparto esa forma de trabajo sin embargo si uno está en esos aprietos es cuando uno dice tengo que poner por un lado mis valores y por un familiar o por un ser querido uno hace hasta lo imposible pues todo esto de la ética profesional se desenvuelve en los diferentes campos ¿verdad? por actos muy sencillos que fuera siempre tenemos que poner algo de nuestra parte para que todo funcione bien hasta en lo virtual ¿verdad? hasta en lo virtual muchas veces atrás de una cámara apagamos nuestra cámara pero porque vamos a comer algo de repente no estamos presentes a uno como docente le ha tocado vivir esos momentos en que uno se siente solo ¿verdad? y dirá ¿con quién estoy platicando? ¿quién está atrás? porque realmente no desconoce uno las razones por las que muchas veces apagan su cámara tenemos que hacer totalmente probos yo le digo a mis jóvenes probos tenemos que hacer en todo hasta para regresar el vuelto si alguien nos pide un favor de una compra no nos tenemos que quedar con los vueltos eso es deshonesto por dos centavos cinco centavos tenemos que devolverlos porque eso estamos haciendo ese ciclo de probidad que quiera o no tarde o temprano va a regresar a nosotros el ético el ético tiene que ver con los valores de honradez ¿verdad? y esto es importante jóvenes en nuestra carrera repito y repetiré toda la vida estamos sujetos a diferentes pruebas pero cuando uno siente porque uno valora y yo no estoy de acuerdo con eso pues no se hace comparto le dijo un tío que lamentablemente falleció algunos años y él era abogado y él me dijo un día es preferible dormir en el suelo en un petate pero tener sueño a que dormir en la mejor cama sin sueño y tiene mucha razón solamente el que ha pasado llegar a su casa y disfrutar de una cómoda siesta sin tener que estar pensando en qué va a pasar mañana o qué fue lo que hice ¿verdad? creo que ese sueño es bendecido ¿de qué me sirve a mí tener una riqueza si realmente lamentablemente no la puedo disfrutar y no la puedo compartir? ¿cuál es su infancia? la ética es una rama fundamental en la filosofía dado que le sirve al hombre para pensar por sí mismo y pensar de manera en que concibe lo correcto y lo incorrecto en las distintas temáticas de su vida la ética es clave en la formación de códigos de conducta y en la impartición de la justicia si bien ella misma no busca discernir entre lo bueno y lo malo sino pensar justamente en la distinción nuestro trabajo es impartir justicia y qué difícil es hacerlo ¿verdad? pero si vamos dentro de lo que la ley nos regula dentro de los valores nos manda y lo que nuestro leal saber y entender lo aplica creo que estamos en lo correcto nos vamos nos vamos a sentir satisfechos ¿cuántas veces les puedo compartir que dentro de los diferentes casos que yo llevo en el juzgado me he quedado con un pensamiento así de hice bien hice mal que pude haber hecho ¿verdad? pero realmente dice bueno no hay otra opción no tengo otra salida no puedo hacer nada más y como humanos pues tenemos errores pero esos errores nunca se vean repercutidos en lo que nuestro qué hacer hacemos a diario para terminar pues les dejo este mensaje que dice traten de hacer el bien en ustedes y a todos los demás creo que es importante jóvenes y compañeros docentes que realmente hagamos no importa quién sea la persona no importa quién cuál es la consecuencia que vamos a tener con que nuestro alma y nuestro ser esté tranquilo de hacer las cosas bien pero creo que eso es importantísimo así que por aquí terminamos aquí dejé la referencia donde encontré el material y estamos licenciada Claudita muchísimas gracias por su apoyo aquí me indica aquí hay jóvenes queriendo entrar todavía ahí estamos muchas gracias por la invitación que manda que manda a la 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 que la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Adelante. Se utiliza su micrófono. Muchas gracias por participar. Bueno. Muy buenos días. Yo soy Margarita García. Estudiante de... Ahorita me toca cuarto semestre. Y de parte de mis compañeros y mío, pues, eh... Mis más sentidas condolencias. Mis más sentidos pésame. La licenciada fue una... 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 Una licenciada excelente. Con muy buenos principios y valores. Eh... La verdad la vamos a tener en nuestros recuerdos. Una excelente persona. No tuvimos el gusto de conocer la persona. Porque ya habían empezado las clases en línea. Pero... Tenemos un gran acuerdo de ella. Y... Y... De verdad lo siento mucho. Lo sentimos mucho. Y... Y espero que Dios les... Les dé mucha paz. Y... En sus corazones. Y... Pueda seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Margarita Estrada. En nombre de los estudiantes marianistas. Expresidentes. Si no hay nadie más. Eh... Damos por concluida la actividad. Y muchas gracias por haber estado presentes. Hasta la próxima oportunidad. Un día. Buenos días. Muchas bendiciones. Que Dios nos acompañe en este día. A cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia. Los que deseen ya pueden abandonar las hidratias. Gracias. 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 Gracias.